hola lectores qué tal bienvenidos al mes de noviembre y bienvenidos también a este canal música y palabras en el que ya sabéis que hablamos de novelas relacionadas con el mundo musical en este caso balada para sofí aquí está que es este libro que es muy voluminoso luego si me acuerdo hablo un poco de este tema esta novela que ya digo es una novela gráfica igual también la última novela que comenté días como estos también era una novela gráfica aunque tenía otro estilo completamente diferente bueno esta novela yo la compré aconsejada por una persona que me la ofreció en la pasada feria del libro de madrid en el mes de junio y no recuerdo el nombre de la caseta yo juraría que era una caseta que estaba especializada en novela gráfica y me gustaría recordar el nombre de la caseta para poder agradecerles a esa persona ya ya esa caseta pues en el detalle que tuvieron de inmediatamente que yo pedí una novela relacionada con el mundo musical y sacarme esta esa habilidad esa memoria no que tienen los libreros que siempre comentamos en este canal entonces bueno pues no no sé quién fue no le puedo agradecer el gesto pero bueno el caso es que la tengo aquí ya está leída es una novela es un tipo de dibujo muy diferente al manga porque las figuras son muchísimo más estilizadas no son trazos tan redondeados yo no soy dibujante ni entiendo nada de estas cosas pero bueno solamente quiero reseñarlo por si hay aquí algún dibujante y quiere y está interesado en saber estos detalles puesto que no puedo enseñar las no puedo enseñar el interior del libro porque esas cosas no se pueden hacer tampoco tiene nada que ver con otras novelas gráficas comentadas aquí como la anterior días como estos o el pollo con ciruelas que es una novela fantástica estas dos están en blanco y negro y ésta está en color entonces bueno esto que lo sepáis es una novela preciosa es una novela muy romántica muy francesa también está ambientada en francia principalmente pues durante la segunda guerra mundial y en años posteriores y trata de la historia de una chica una periodista de lemon que va a entrevistar a un famoso pianista que ya está en su vejez que está sufriendo una enfermedad terminal y que sabe que le queda poco tiempo de vida de vida perdón los dos lo saben entonces bueno al principio él se muestra reticente a hablar con ella pero poco a poco va ella va ganándose su confianza y le cuenta su vida bueno su vida básicamente se puede resumir bueno no se puede resumir porque ocurrieron muchas cosas pero bueno básicamente él sentía una relación de amistad no de amistad que voy a decir amistad de admiración mezclada con envidia con una amistad que no pudo ser con otro pianista siempre intenta intentó hacer un reto con este pianista pero no pudo ser entonces por diversas circunstancias pues por la guerra por la posguerra por por cuestiones de por lo que fue no por cuestiones económicas por cuestiones sociales el caso es que el nuestro protagonista julian siempre tuvo un una mezcla de sí de admiración y envidia hacia este otro pianista françois y siempre que se enfrentaron ganó julian pero julian siempre le quedó la sensación de que el otro tenía que haber ganado entonces esa ese resquemor que le quedó incluso al morir françois dice hasta en eso me ganó se murió antes que yo vale se habla mucho de muchas interpretaciones de bach de chopin de muchas de muchas interpretaciones que hicieron los dos y de bueno pues de esa relación y de esa vida que tuvo él y de esa relación también pues con su madre y con otras personas de su entorno y también del mundo de la interpretación musical el libro se estructura en capítulos y los cada capítulo tiene el nombre de una persona que es protagonista en ese capítulo empieza con nuestro protagonista y va siguiendo pues el orden de personas que van apareciendo en el libro incluso el gato el gato que se llamaba o se llama moris en honor a rabel y él la última persona que aparece en el relato no voy a desvelar quién es porque entonces haría spoiler y no lo voy a hacer quiero que leáis el libro para que veáis quién es esa última persona que aparece pues en el último capítulo del libro de la cual se habla también bien es una novela con unas ilustraciones preciosas hay algunas que ocupan las dos páginas mira que es un libro ya digo voluminoso y hay algunas que ocupan pues eso las dos las dos páginas bueno estáis la contraportada esto me imagino que se podrá enseñar entonces bueno eso esas características tiene el libro luego tiene al final dos detalles que me gustaron muchísimo también uno es que aparece la partitura de la balada para sophie la partitura original bueno la que compuso el autor y otra que aparecen también los bocetos que realizó el dibujante para esta esta maravillosa novela que tanto en el contenido como en la forma es tan tan bonita y tan interesante así que bueno por esos motivos si os gusta la novela gráfica yo os aconsejo que leáis está esta novela porque ya digo es un estilo un poco diferente al manga un poco diferente a el pollo con ciruelas o días como estos es otro estilo y también el contenido es muy 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 sugestivo no otra cosa que yo quería añadir si bueno si menos mal que me acordé es que me gustaría que este tipo de novelas también pollo con ciruelas saliera en un formato quizás un poco más digamos manejable menos pesado no digo no digo una edición de bolsillo porque ahí bueno pues quizás la calidad de los dibujos podría cambiar no lo sé pero es que es un libro que se hace muy pesado de peso físico no no leyéndolo entonces me gustaría que este tipo de novelas poco a poco fueran saliendo también en ediciones con que no fueran tapadura y que fueran un poco digamos más más manejables o no sé más asequibles no económicamente pero sí más más aptas para ser llevadas por ejemplo en un bolso o en la mano incluso porque pesa entonces bueno es la única objeción que le pongo al libro pero que no tiene nada que ver con su contenido ni con su forma así que bueno pues nada lectores os emplazo a la siguiente lectura relacionada con el tema musical que será ya casi seguro en diciembre en diciembre sí así que nada no tengo nada más que deciros un beso a todos y hasta otra chao